¡Suscríbete! 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 Luna quieres ser madre y no intentas querer que te haga mujer dime luna de plata que pretendes saber que un niño le quiero ¡Suscríbete! 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 De patria y canela nació un niño blanco como el lobo de una al niño con los ojos lises en vez de actitud niña, vino y luna marido se santa el sillo es un rayo y yo no me lo calló Luna quieres ser madre y no intentas querer que te haga mujer dime luna de plata que esper données que te aprendas a ver o un niño de piel ¡Ah, ah, ah, ah! A, ah, 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 ah! Hijo de la luna Y tan mal creerse deshonrado Se fue haciendo eco, chido en mano De quien nace el hijo, nace el alma fijo Y de muerte la hirió Le cosito el monte, con el niño en brazo Se ha llegado a mi honor Luna quieres ser madre Y me tratas de verte a la mujer Dime luna de plata Que pretende sofrer con niños de piel Ah, 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 ah Hijo de la luna Y no escuchas que haya una llena Será porque hay niñas Terebuenas Y si un niño llora Le llora la luna Le llora la luna Para hacer una luna Y si un niño llora Le llora la luna Para hacer una luna Luna quieres ser padre Y no intentas querer que te haga mujer Y una luna de plata Y una luna de plata Que pretende deshacer Como un niño de miel Ah, 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 ah Hijo de la luna